En el agua ya está en el colector de aspiración, ya lo explicamos en la otra clase, las diferentes formas que tenemos de introducirlo. Y en este caso el agua pasa del colector de aspiración hacia la entrada denominada axial del rodete. La entrada axial, el agua, en este caso, aunque entre de forma perpendicular como hemos visto en la otra clase desde la general, pero una vez que está dentro del colector de aspiración, sigue una trayectoria en un principio que es la misma trayectoria que la que marca la dirección del eje de la bomba. El eje de la bomba es el que gira porque está engranado al motor por medio de la toma de fuerza. Entonces el agua llega al colector de aspiración y se dice que los rodetes tienen una entrada axial porque entra de forma en la cual sigue la misma dirección que el eje de la bomba. Una vez que entra en el rodete, el rodete puede ser abierto o puede ser cerrado, está compuesto por alaves y tiene en el centro, en esa entrada axial, unos contralaves los cuales van a permitir generar una pequeña depresión o van a favorecer el flujo de agua para que se introduzca en el interior del rodete. Una vez en el interior del rodete, el agua es expulsado por los alaves hacia el exterior. En este caso, el agua sufre una desviación de 90 grados. Si el agua lleva esta dirección del eje y es expulsado o es movido por el rodete, en este caso el rodete se encuentra perpendicular. Si tenemos una vista de perfil, este sería el eje y este sería el rodete. Por lo tanto, el agua cuando entra es desviado 90 grados. En este caso, se produce una transmisión de energías. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, pero en este caso el eje está girando, está generando una energía mecánica que transformamos en energía hidráulica porque ese movimiento mecánico va a ser transportado o va a ser implementado al agua en energía centrífuga. El agua, el cual va a ser proyectado hacia el exterior, que ya veremos la voluta y el difusor. En este caso, hay una transmisión de energía del eje de giro que está engranado, está acoplado al rodete y le va a implementar una velocidad, una velocidad por el concepto de fuerza centrífuga. Ese giro va a generar una fuerza centrífuga que va a acelerar el fluido, va a darle a implementar una velocidad que no tenía en un principio, le va a dar velocidad. Una vez que ya está el fluido acogido a velocidad como consecuencia del giro del rodete, del susalaves que gira junto con el rodete, el agua es expulsada hacia el exterior de la carcasa. La carcasa está compuesta por una voluta, que es la parte que va a recibir el agua, la que estoy marcando. Y en este caso, se va a producir una transformación de energía. Es decir, tenemos energía cinética, velocidad, que en este caso, el agua va a ser proyectada contra la voluta, contra la carcasa, el interior de la carcasa. En este caso, lo que sucede es que el agua va a perder velocidad. ¿Por qué va a perder velocidad? Porque va a cambiar su energía cinética por energía de presión. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Nosotros, en ese proceso, la velocidad, que en un principio aumenta, transmitida por el eje de giro de movimiento de la bomba, el agua va a ser proyectada por velocidad. Entonces, en este caso, cuando llega a la voluta, la velocidad del agua desciende, pero no su cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que mantenemos el teorema de la continuidad. Es decir, el caudal, en este caso, es constante. Sabemos que el teorema de la continuidad dice que si la superficie en un punto y la velocidad en otro, tiene que ser igual a la superficie de otro punto y la velocidad en otro. Es decir, si nosotros aumentamos la superficie, en este caso, de la voluta, que va a ir posteriormente al difusor, por lo tanto, la velocidad disminuye. Estamos haciendo un cambio energético. La energía ahora mismo, una vez que ya ha cogido la energía, digamos que se ha implementado la energía de giro del eje, tenemos una energía la cual vamos a transformar en diferentes formas. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma en este caso. Entonces, si nosotros conseguimos bajar la velocidad porque la voluta aumenta de diámetro, aumenta de superficie, de sección, en este caso, según el teorema de Bernoulli, estamos haciendo una transferencia de energía. Si descendemos la energía cinética, en el teorema de Bernoulli, por lo tanto, como consecuencia, la energía de presión aumenta. Cuando los fluidos circulan por una conducción cerrada, se cumple el teorema de Bernoulli. La energía posicional, en este caso, la despreciamos. ¿Por qué? Porque es la energía que tiene el agua dependiendo de la posición en la que se encuentre. En este caso, sí que hay una diferencia de altura entre el agua que nos encontramos en este punto y el agua que nos encontramos en este punto, sí que hay una diferencia de altura, pero no es significativa para nuestro cálculo. Nosotros calculamos que todo esto está básicamente a una misma altura. Realmente estamos trabajando en un margen de altura que, en este caso, sería despreciable. Por eso, en este caso, para entender este concepto, despreciamos el concepto de energía posicional, energía por la posición, por la altura en la que se encuentra el agua, y entonces, en la voluta, si aumentamos, si el caudal es constante y la superficie, en este caso, aumenta, por el teorema de la continuidad, la velocidad disminuye. Si la velocidad disminuye, el momento energético cinético disminuye. Como consecuencia, como la energía es constante, ni se crea ni se destruye, la energía de presión aumenta. Conseguimos, a la salida del difusor, tener mayor presión. Hacemos una conversión de energía de energía cinética, convertimos en energía de presión, que luego se volverá a transformar en otras partes del circuito. Cuando reduzcamos la sección de donde fluye el fluido, y por lo tanto, si adquiere mayor velocidad, se pierde presión y se gana energía cinética. Por lo tanto, siempre vamos a estar jugando con estas cantidades. También la energía posicional va a tener un papel importante cuando tengamos que superar grandes alturas. Entonces, ahí sí que habrá una diferencia en la energía que está a una determinada altura, pues hay parte de ella que se iría por la altura. En este caso ya no sería despreciable. Cuando ya tratemos de elevadas alturas, pues hay que tener en cuenta esa altura para el momento energético entender en qué tipo de energía se está pasando a la otra. Es como una balanza, tenemos la misma cantidad de energía que la vamos pasando de un recipiente a otro. Por lo tanto, vamos a ir a ver las piecitas de la bomba. Tenemos la voluta, que es la parte que recoge el agua del interior de la carcasa. Y luego tenemos el difusor, que es la parte que se va ensanchando y por la cual va a salir el agua. En este caso se va aumentando su superficie y por lo tanto vamos disminuyendo su velocidad y por lo tanto aumentamos su energía de presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!